¿Qué tal mi gente? Que Luitingo no lo está haciendo bien, está clarísimo. Pero que Jessica Bueno se está dejando llevar, está teniendo demasiadas conversaciones profundas con él que puedan dar a entender, sabiendo el contexto de que todo se está, según ella, malinterpretando, ¿por qué siguen dando cancha esas conversaciones con Luitingo tan, tan, tan profundas, con sonrisitas, como cuando pasa Pilar por detrás y se ríen? En fin, este tipo de cositas que al final lo único que dan a entender es que ella también siente cosas. Al final esas conversaciones que están teniendo, insisto, creo que son bastante profundas y vamos a ver exactamente qué es lo que han dicho. Como sabéis, no puedo poner la pantalla completa, pero bueno, creo que con esto no tendré problemas. Seguramente si lo veis borroso es porque me hayan tirado el vídeo, pero bueno, lo importante es que escuchemos una conversación entre Luitingo, Jessica Bueno, y cuando escuchamos a Pilar es porque Pilar está en el confesionario y bueno, está hablando sobre ello, no que está deseando salir de aquí al jueves, o sea, que uno de los dos salga, no que ella esté deseando salir, que uno de los dos salga y se acabe ya este, bueno, lo que es estar encerrado ante cuatro paredes con un chico por el cual parece ser que se ha enamorado, ¿no? Totalmente, yo creo que nos ha quedado claro que es un enamoradizo total, ¿no? No sé si enamoradizo realmente es la palabra, ¿no? Enamoradizo es una forma de hablar, ¿vale? Tampoco creo que esté enamorado de nadie, yo creo que él está enamorado de sí mismo. Al final una persona que en mes y medio ha estado con tres chicas, además que parecía que perdía el culo por Carmen, por su chica, que la ha hecho de menos. Luego con Pilar parecía que no había otra mujer en su vida que se había enamorado perdidamente y ahora parece que es con Jessica bueno, ¿no? Yo creo que le van los retos, ¿no? Es decir, yo tengo pareja, tú tienes pareja, vamos a hacerlo difícil, ¿no? Porque no sé si está a gusto con Pilar porque ahora la ha dado por Jessica, sinceramente. Pero es que Jessica en esta conversación creo que también se deja llevar demasiado y está creándonos un contenido que sí, que para nosotros está muy bien, pero que para ella, para su futuro con su chico, Pablo, lo tiene bastante complicado porque, ¿cómo le explican luego? Digo, escucha, es que no es un día, es que entró, es que luego, luego volviste a comentar no sé qué. Es que realmente ella tampoco se lo está poniendo fácil a su chico para que luego tome una decisión con ella, ¿no? De la vida ilusiona, te enamoras, la ves y dices tú, es el amor de mi vida. Antes sí. Y aquí te ha pasado. No, no fue con esa cara. Aquí te da cuenta. Ya hablaremos un día, ¿vale? Ya le estás dejando ahí como caer. Ya hablaremos en la intimidad tú y yo, como queriendo hacer planes con ella. Muchas cosas. Que no necesitaba ser tan explícito. ¿Para creer en ti? Es que decir eso, habías estado dando bombo a imágenes nuestras, es como dar mucho más importante. Y yo sé que... A ver, Jessica, bueno, no se está dando cuenta que a la vez que le está riñendo por esto, a la vez que le está riñendo por qué has hablado tanto, para qué has dicho nada, y él le dice, a ver, es lo que siento. A ver, es que no están hablando claramente, pero os traduzco un poco, que vamos, entiendo que lo entendéis, pero bueno, lo que entiendo yo, ¿no? ¿Para qué dices nada? Que tú quieres conmigo o que te guste o lo que sea, si al final se le va a dar mucha importancia afuera, ¿no? Y él le da a entender, bueno, si lo que hay, pues yo lo digo, ¿no? Que no voy a acurtarlo, ¿no? Que ella no va a hacer nada. Tiene una persona afuera, pero yo no puedo entender algunas cosas que son cosas. Bueno, aquí Pilar creo que se confunde en eso de que no va a hacer nada, uff. Eso de que no va a hacer nada porque tiene una persona afuera, o sea, lo ha demostrado Pilar, que tenía una persona afuera, le ha dado igual y lo ha hecho Luis Tingo, que tenía otra persona afuera y le ha dado igual, ¿no? Es que son como muy obvias, pero claro, yo no sé qué le estará diciendo él. Yo soy como más prudente, creo yo. Ahora que yo te lo diré y ya está. Le dice, ahora seré yo más prudente y le dice Luis Tingo, sí, sí, ya te lo diré yo, como diciendo, tú también caerás, ¿no? Tú también caerás. No, escúchame. Aquí ahora están hablando un poco de los sentimientos, es decir, se magnifican las cosas en Gran Hermano, siempre se ha dicho que sí, que se multiplican, que se magnifican, y aquí están, te está diciendo el Tingo, déjate de rollo aquí, y si te gusta a alguien, te gusta a alguien aquí en Noruega, ¿no? Bueno, aquí, como es Andaluz, lo entiendo perfectamente, ¿no? Dice a la cárcel, la típica frase que usamos mucho nosotros, de a la cárcel va a venir a robar, ¿no? En fin. Engaña a otro. Me estás entendiendo. Me estás entendiendo. O sea, le está queriendo dar a entender él, que ella también está pillada por él. Sí. Sí. Sí, me está entendiendo, porque si no, no te reiría. Me ha hecho tanto daño, hermano. Yo no esperaba esto en mi vida, madre mía. ¿Qué te quiero explicar? Una cosa. No, 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 no te voy a dar la verdad. No, me voy a dar la verdad, coño, si no es la malo, ¿eh? Ella ya se preocupa cuando dice, te voy a decir una cosa nada más. Y dice, a ver qué me bajaría aquí, piénsalo bien. Pues tú lo sabes. Es que no sé qué haces, sí. Yo se lo intento explicar. Si os fijáis, dice Luitingo, yo es que no sé por qué estamos hablando las cosas y como que me haces así, como que me rechazas, ¿no? Están hablando también mucho por gestos. Y porque él le está queriendo dar a entender que tú también sientes cosas por mí y no sé por qué no tiramos para adelante, ¿no? O sea, prácticamente se está... Le está haciendo un órdago. Le está echando un órdago en plan, oye, déjate ya de historia, déjate ya a tu chico y que me quedan a lo menos aquí dos, tres días y vamos a lo que vamos. Sí, ya, ya, que sí, que aquí nada es real. Aquí la cámara es de mentira. El sofá es gris marengo. La confianza y el cariño que yo te tengo es cariño. Que sí. Jessica vuelve a explicar o le vuelve a aclarar que lo único que siente por él es cariño. Pero al final esas sonrisitas, esas cositas que se están diciendo, no sé si ella se está dando cuenta que al final nos está dando un contenido que pueda malinterpretarse porque tampoco está siendo clara 100%. Sí, yo te tengo cariño. Y él se ríe, sí, sí, lo que tú digas, ¿no? Y ella se ríe. En fin, pues están hablando, digamos, un poco con doble sentido, diría yo. Ahora ella le da con un cojinazo como en plan, anda, tonto, ¿no? Y mientras tanto, imaginarse, nos meten aquí las imágenes de Pilar llorando, la pobre que todavía está pillada por Luitingo. Y encima diciendo lo que va a decir ahora, que, bueno, está viendo a Jessica, bueno, pues como estaba ella, su men. Como si me estuviese viendo a mí misma hace un mes. Y me duele. Y no lo puedo evitar. Tío, hay una cosa que te quiero explicar, carajo. Bueno, ¿cómo es? No, no. Tú piensa en todos los marrones que te pueden venir. Son mayores. Mayor, ¿qué? Y hacer lo correcto. Y no dar que hablar. ¿Ves? ¿Qué es? Es. Y donde hay, hay, donde no hay, no hay. Vale, esta es la tipira. Es que me recuerdo una conversación que tuvieron uno de los primos, no sé si os acordáis del gran hermano, que al final se casaron con una chica de... Bueno, se hablaban en clave. Eran muy inteligentes los dos, se hablaban en clave. Creo que era Juanma, ¿no? Con la barbita, que entraron dos primos, no sé si os acordáis. Y hablaban en clave, pues es lo que está intentando Luis Tingo. Hablar en clave con ella. De donde hay, hay. De donde no hay, no hay. Como dando a entender. Y donde hay no se puede negar, ¿no? Ahora ya se queda pensando. Pero donde hay no se puede negar. Cada uno tiene la opción de elegir y de saber. Sí, pero cuando lo todo es lo mismo. Y al final, pues bueno, es que tampoco entiendo lo que quiere decirle Jessica. Bueno, cada uno tiene la opción de elegir. Sí, 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 está claro. Pero él le está diciendo que elija ya. No. Qué horror. Y mira que me estoy haciendo la fuerte todo el rato. Quiero que sea ya jueves, por favor, para ya que uno de los dos se vaya. Está clarísimo, ¿no? Ella lo está pasando mal. Está deseando que sea jueves. El jueves va a ser una gala brutal. Independientemente, o sea, van a estar en la misma... Bueno, ahí en el mismo confesionario van a estar sentados los dos. Para ver quién es expulsado. Me imagino. No sé cómo lo harán o si lo harán en mitad del salón. Ya sabéis que esto funciona como les da la gana. Pero bueno, me imagino que sí que estarán las dos a solas durante un tiempo. Que Jessica a lo mejor estará también con Luis Tingo a solas para despedirse. A lo mejor pondrán a las dos chicas solas también. A ver si hablan algo. Por si alguna de ellas... O sea, si por ejemplo Pilar sale y la ponen con Jessica para que hable un rato también. Para que se despida de ella y le diga algo, ¿no? Al respecto sobre que no te engañe Luis o no sé qué. En fin. O sea, es que hace nada está vosotros aquí y es como otro mundo. Bueno, Jessica no entiende. Jessica no entiende que hace un mes estuvieran súper bien, él súper pillado por ella. Ella se echó a un lado en aquel momento y no entiende ahora cómo están así. Es que me da de cosas que hemos vivido. ¿Última semana qué pasa aquí? Que tú ahí no dormías nada, obvio. ¿Cómo para dormir? Yo creo que fue lo peor. Para mí no. Hay cosas que se pueden evitar. Si uno quiere. Si uno quiere. Hay cosas que se pueden evitar si uno quiere. Y acaba con una sonrisa. Bueno, en fin, mi gente. Esto es lo que os puedo contar de última hora sobre el día de ayer. La verdad que sigo pensando que Jessica se está dejando llevar demasiado. Que ahora quien tiene Luis Tingo ya está soltero. Es verdad que lo ha hecho fatal. Que en mes y medio va por la tercera. Pero vamos, como un loco. Y Jessica tiene novio y está dejándose guiar. Que para nosotros nos queda contenido. Polémica. Perfecto. Pero realmente tengo que criticar que no me está pareciendo bien toda la comba que le está dando a Luis Tingo. Y a sabiendas de que Pilar está cruzándose el salón cada dos por tres llorando. Realmente no entiendo cómo Jessica sigue así. Algunos me comentaréis. No, pero es que son amigos. Ahora, ¿por qué tiene ella que separarse de él? Hombre, yo sabiendo que una chica estuviese pillada por mí. Y yo tengo mi pareja. Evidentemente a mí no se me ocurre acercarme. El motivo, lealtad a mi pareja. Que no se piense nada. Que no esté mal. Que no lo pase mal. Ahora, si Jessica está pensando más en disfrutar ella el momento. Como ella bien ha dicho. Que lo que esté sufriendo su chico Pablo. Pues ya ahí. Ya hablarán cuando salga. Si es que le da tiempo. Porque Luis Tingo está ahí apretando que no vea. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.